Genaro López, está con nosotros, Genaro López del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, el Suntrax. Bienvenido a TVN, un gusto tenerle por acá varios temas. Don Genaro, la semana pasada hubo una huelga en el área del canal, en la ampliación del canal de Panamá y de hecho unas vistas nos sorprendieron cuando llegó. Usted parece que no fue recibido necesariamente de la mejor manera. ¿Qué pasó ese día, don Genaro? Déjame explicarte para después hacer respuesta a esa situación. Desde que empezó el proyecto, los trabajadores aspiran a ganar mejor salario, producto de que es una mega obra. Nosotros planteamos eso a la empresa en dos oportunidades. Presentamos pliego de peticiones al Ministerio de Trabajo en la Dirección Regional de Balboa, que es la que atiende esa área. Y los pliegos fueron rechazados porque el Ministerio dice que nosotros no podemos presentar pliego con aspiración a aumentar los salarios porque la empresa se afilió a la Cámara Panamá de la Construcción. Es cierto, pero los salarios de la convención colectiva son salarios mínimos, no son salarios máximos. De manera tal que de ahí para arriba, a mi criterio, se puede pedir revisión de salario. Y no era una negociación de convenio colectivo, sino específicamente de salario. Eso se lo planteamos a la empresa en diferentes oportunidades. Nosotros teníamos conocimiento de esa situación. En la Comisión de Salario Mínimo, el Secretario General de Suntra fue y pidió cortesía a Sala, hizo la explicación y pidió que se aumentara el salario mínimo de los trabajadores que están en el decreto 3 del 4 de marzo de 1980, de 2.90 a 4.60. Esa fue la propuesta. Y en la propuesta de los trabajadores, en la Comisión de Salario Mínimo, está esa propuesta, el Secretario General de Suntra. ¿Esto sería como una tercera zona? Recuerden que había tres zonas, se redujeron, se redujo a dos zonas. Cuando ustedes están pidiendo un salario mínimo aparte en el área de la ampliación del canal, ¿esto sería como crear una nueva zona? O sea, zona de región. Sí, hay una situación especial ahí por el decreto 3 del 4 de marzo que tiene 32 años que no se revisa. Es el que es del 80, ¿no? De 1980. Claro, eso. Por eso nosotros éramos del criterio de que había que revisar el decreto para resolver ese problema. Porque la empresa mostraba resistencia en hacer ajuste, producto que según ella, licitó mil millones por debajo de la que le seguía en precio, pero ese no es problema nuestro, ¿verdad? Y ellos saben, como transnacional, que en todos los megaproyectos se establecen condiciones de trabajo especiales y salarios superiores. Ahora, este tema que se ha dado aquí específicamente del salario nuevo que se aprobó en el decreto, que creo que el presidente lo firmó ayer. Así es. ¿Estos salarios nuevos están por debajo de lo que está pactado en la Convención Colectiva Capac-Suntrax o por encima? No, están por encima. Suben. ¿Por qué? En el caso de los ayudantes, los ayudantes en Panamá que aplican el convenio colectivo actualmente están en 261. Eso es en Capac-Suntrax. Capac-Suntrax. Por el decreto, allá en el trabajo de ampliación, está en 290. Con los incrementos que se dan por medio del decreto, quedan en 334. En la empresa fuera de la ampliación, o sea, una empresa, una construcción, en una empresa que no esté afiliada a Capac-Suntrax, ¿cuánto cobraría un ayudante? ¿En qué área? Fuera de la ciudad, en una empresa que no... O sea, en la ciudad de Panamá, que no esté afiliada a Capac-Suntrax. 261, si aplica al... ¿Ese es el mínimo según el decreto de diciembre? No, según el convenio. Según el convenio. Según el convenio. ¿Y los que no están en el convenio? Es el de la convención. Según el salario mínimo legal, que es otro, los trabajadores pasaron a 236. Ese está debajo de la convención. Claro, en la región 1, en la región 2, están en 214, se mantiene eso. Ahora, lo que pasó en Colón, que era la pregunta específica, lo que pasa es que los medios solo recogen eso. Yo estuve en Colón, hablé con cualquiera cantidad de trabajadores, hice uso de la palabra, alguien pasó ahí, tumbó el casco, y finalmente surge una situación ahí al final cuando yo me aparto de la masa. Pero eso es lo que sacan los medios, pero no sacan la otra parte. ¿Cuál fue la otra parte? Ayer yo estuve en Colón, ese mismo día yo pude hablar con los trabajadores sin ningún problema. Ayer estuve en Colón, se veía el entusiasmo que tenían los trabajadores, pidieron disculpas, pero eso no sale, ¿verdad? Porque se quiere hacer daño. Ahora, no hay dos grupos, no había un grupo, o sea, así como hay obreros afiliados al Zundra, no había otro sindicato en la empresa o en otra de las empresas. Hay interés, hay interés de otros sindicatos de poder entrar a esa área, ¿verdad? Y después que sucedió lo de Colón, con mi persona, el día siguiente llegó City Cup, la esposa del compañero, no del compañero, sino la esposa de Juana Peña, que está preso porque fue cómplice en el asesinato de Osvaldo Lorenzo, a plantear la defensa de los trabajadores, que fue rechazada, fue expulsada, le tumbaron la carpa que llevó, pero resulta ser que eso no sale en los medios, ¿verdad? Entonces, pero sí, específicamente, con uno de los dirigentes, pues... ¿Cuál es el sindicato ahora mismo allí en ese sector? ¿Es el Zundrax? Es el Zundrax, o sea, eso no tiene discusión. Ok. Eso no tiene discusión. Hábleme de la huelga un momentito. La huelga se la hacen por una irregularidad con Grupo Unidos por el canal, por el tema del pago de las horas extras, de los sobretiempos, etc., pero en el canal hay como cuatro o cinco empresas trabajando que no es necesariamente... en cada uno de los contratos distintos. O sea, el Grupo Unidos por el canal está haciendo las exclusivas. Bueno, hay muchos. Pero hay otro trabajo de dragado, hay otros trabajos que se están haciendo con otras empresas y ahora les va a tocar el salario mínimo a ellos también. Les toca, sí les toca. Mira, todo lo que tiene que ver con la ampliación les toca, pero lo que pasa es que ya hay algunos problemas en la empresa que se están dando, que a mi criterio son problemas administrativos. ¿Qué disparó la huelga? No es que... Porque la huelga no la disparan los salarios que al final fue lo que entró en la colada. Claro, pero el problema de la ficha del Seguro Social que llega en 15 días y no se la dan a los trabajadores. No es que no paga, sino que reciben la ficha y no la entregan a los obreros. Es un problema administrativo. Hay maltrato de algunos capataces extranjeros con los panameños que ya se saben las personas. Eso se va a revisar. Hay problemas de que a la gente le falta tiempo cada vez que cobran. Eso se agravó porque la empresa cambió un software nuevo y en esta primera quincena no aparecieron los domingos que la gente elaboraron. Incluso había gente que no cobró nada. Le hizo falta incluso casi prácticamente el salario completo. Eso sumado a lo anterior y al salario lógicamente estalla en una huelga, ¿verdad? Pero todos esos problemas se habían advertido en la empresa. Ahora, en la materia de la negociación, cuando se da con el ministerio, esto es importante, nuestro piso era superior. El gobierno en materia de salario, que fue el que discutió con los representantes del sindicato y el compañero Saúl Méndez, impuso un decreto. Nosotros aspirábamos todavía que podía, y puede ser más, yo creo, y eso me parece que habría que verlo. Explíqueme eso. Se levantó la huelga, pero los trabajadores no necesariamente están contentos o satisfechos. Porque se aspiraba, una parte, ¿verdad? Porque se aspiraba a mayor salario. El piso de nosotros era otro. Como el gobierno tomó su decisión del decreto de establecer 15% el aumento de los ayudantes de los 290, incluyendo el de la convención colectiva, y aumentó en 12.5% a todos los calificados. Incluso a los que estaban por encima, nosotros creíamos que era necesario, firmó un acuerdo con la empresa, y se firmó un acuerdo con la empresa, donde la empresa va a reconocer de los 6 días de huelga, 4, ¿verdad? Y hay una comisión que va a atender todos los problemas, que va a... Rubén Darío Campos me dijo ayer que la negociación sigue, parece que se pactó, fue un punto, pero que quedan como veintitantos puntos todavía. Sí, quedan todos esos problemas de los capatazes, el pago de la planilla, el problema del agua de los trabajadores, unos trabajadores que habían despedido. Bueno, hay veintipico de puntos que el jueves hay una comisión que va a darle respuesta a esos puntos. Genaro López Rodríguez, oiga, ¿y el partido cómo va? Bueno, estamos en la... Ya escribieron, ¿cuánto le falta? ¿Cómo va eso? Bueno, empieza el proceso de inscripción ahora en febrero, ¿verdad? A partir del primero. Hay libros estacionarios a partir del mes de febrero hasta mayo, que podemos sacar los libros de jueves a domingo. Eso es importante porque nos facilita la movilidad de los libros los fines de semana, incluyendo los domingos. Y vamos a hacer un proceso más fuerte para tratar de inscribir la cantidad que necesitamos. Yo creo que es necesario que la población... Bueno, hay que inscribir 80.000 porque cuando se despuran quedan los 64.000 y algo que se necesitan. Y creemos que toda la población panameña tiene que inscribirse en esa alternativa. Esa es la esperanza del pueblo porque los partidos tradicionales no resuelven los problemas. Tienen sus intereses particulares y aquí los anulfistas administraron. El PRD administró, cambio democrático, ha sido un desastre con todo lo que se está dando. Y lógicamente ahora sí es verdad que le toca al pueblo trabajador. Ahora, hay que aclarar, no es un partido de trabajadores, no es un partido socialista, no es un partido comunista, es un partido pluralista. ¿Verdad? Involucra a campesinos, indígenas, estudiantes, profesionales, empresarios consecuentes con la realidad nacional que quieren resolver las grandes necesidades. Y este instrumento o este partido político lo que aspira es a resolver esas grandes necesidades. Salario digno, no, no es de izquierda, no es de izquierda. Salario digno, ¿verdad? ¿Tú sabes qué significa salario digno? No tiene que ver con Venezuela, con Ecuador, con Cuba. No, 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 problema de resolver, problema de la seguridad, el alto costo de la vida que se ha aumentado. Estaba escuchando, la canasta de alimentos terminó en noviembre en 297, está en 300. Dice que sube el mar y los trabajadores de la construcción están con el dominicano, el colombiano, la bicicleta que es el que le vende. Claro, y va a subir, el arroz está subiendo, ¿verdad? Todos esos precios están subiendo y cada vez que suben los precios no están bajando los salarios. Así que pues yo creo que es importante el esfuerzo de eso, pues invitamos a todos los pueblos panameños a que se inscriban en el Frente Amplio por la Democracia la esperanza del pueblo panameño. Genaro López, gracias por estar con nosotros.